¿Quieres saber por qué todos se enamoran del sur? Sol, música, alegría, sabor, historia, pasión. Andalucía es el latido de tus sensaciones. Ocho provincias, un mundo por descubrir. Vive la emoción de sus fiestas. Empápate de su historia, del legado de Al-Ándalus, el lugar donde empieza todo. Graba en tu memoria para siempre este mirador del paraíso. Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada, Jaén, Málaga. Una preciosa región con un inmenso legado artístico y cultural. Contágiate de su alegría, de su quejío flamenco. Cádiz, Almería... Saborea al sol sus tapas, sus exquisitos vinos y disfruta de su fabuloso ambiente. Y la playa. Deja que su sol templado acaricie tu piel en cualquier momento del año. Andalucía transformará tu vida añadiendole su sello propio a tus recuerdos. Escápate con Logitravel a Andalucía al mejor precio. Logitravel. Tus recuerdos empiezan con nosotros. Acción es Logitravel.